¡Suscaritas! Y a mí lo que me interesa saber es, primero que nada, ¿cuándo surgió este amor por la música, esta sensibilidad más bien por la música? ¿Sabes? Desde que era pequeño realmente me gustaba mucho como la música, me gustaba mucho como esta sensación de poder dar energía a la gente a través de la música. Y pues de ahí nace, o sea, desde muy joven, la verdad es que me gustaba mucho y pues poco a poco lo fui desarrollando y fui desarrollando esta disciplina de Scratch. Y pues ahora combinándola precisamente con esto, que es que va de la mano, que es generarle diferentes movimientos, diferentes cosas para que te ayude a moverte mejor y sentirte libre y poder practicar deporte escuchando buena música. Exacto, pero también la música es ya de por sí el moverte, el estar realizando algunos ejercicios, sobre todo ejercicio, eso es lo interesante. Estábamos viendo que tienes un equipo especial, no es cualquier equipo. ¿Qué es lo que trabajas tú? Sí, de hecho yo trabajo con tornamesas como las, digamos, las antiguas, las tornamesas de antes, de los discos de vinil, porque yo hago una cosa que se llama Scratch, que es generar ciertos movimientos con ciertos sonidos para generar tipos de rítmicas, tipos de ruidos que acompañan la música que estoy tocando. Entonces esta técnica, pues es algo que va perfectamente con el básquetbol y que va perfectamente con el deporte, entonces es algo interesante, la verdad es que de repente cuando me acompañan a los shows, pues la gente se sorprende porque es algo que no se ve comúnmente. De México somos pocos los DJs que trabajamos con tornamesas, pero es algo ahí bastante interesante y que pues ahora estarlo haciendo aquí con sus caritas en el deportivo está excelente. Perfecto, perfecto. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste, ya están aquí los demás medios, pero me gustaría por último preguntarte, ¿qué desayunas? Pues mira, a mí la verdad es que sí me gustan mucho las azucaritas, creo que todo, o sea, desde que somos jóvenes, pues nos gusta mucho echarnos como nuestro plato de azucaritas y ya llegar a ese punto final, al manjar final, que es cuando tienes como tu leche ya azucarada y que te la tomas y que sientas cómo te da esa energía, la verdad es que me gusta mucho y combinarlo con el deporte creo que es la mejor combinación, azucaritas y deporte, no hay más. No hay más, ¿eres madrugador? Sí, madrugo, madrugo, porque como hago deporte, pues me gusta levantarme temprano para que me dé tiempo a hacer cosas y no, entonces ahí tratamos de echarle ganas con las despertadas temprano a pesar de que también me desvelo bastante. Sí, sí, me imagino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ya saben, pura buena vibra, Lima Sare, yeah. Gracias.